Kukoc, Radia y la canasta del número 14, Dino Radia. Radia, el lanzamiento exterior de Kukoc, un triple. Iken Orris no está al 100% de sus posibilidades, como ha quedado explicado a lo largo de este programa, en las diferentes opiniones que se han vertido previas al partido. Canasta de Rodia, acción importantísima, importantísima, porque de 14 a 3 minutos para el descanso se va la yugoplástica. Que estuvieron en la final del 83 cuando Italia ganó su único oro continental. Kukoc sabe que le van a salir, en ayuda dobla el balón y Rania lo machaca. Esa jugada es memoria, fíjense ustedes qué maravilla, cómo le vienen los defensores italianos, dejando completamente solo al pivot. Va a entrar en juego Divac, también Riva. Hay jugadores, yo creo que Italia tiene tantos jugadores, ya no digo Yugoslavia, que algunos de ellos quedan olvidados. Riva lleva muchos minutos en el banquillo. Ese balón es difícil que llegue, sale Raya en contraataque, Kukoc, canasta, 81 para Yugoslavia. Los yugoslavos se divierten, disfrutan del espectáculo. Les permiten opciones de canastas fáciles, aunque hoy están perdiendo muchos balones. Pero es importante porque habían perdido el rebote anterior, perfecta la combinación, Kukoc, Raya, canasta, 36-41. Ahora hay una falta personal, la primera de Barkley. Magic, no van a controlar ese balón, quedó entre los dos atacantes. Tres contra uno. Kukoc, Raya, perfecto, qué listo. Los brazos o la movilidad de Jordan los hubiera cortado. Y ojo que los americanos preparan. Kukoc otra vez con Raya, qué jugadas están haciendo estos dos hombres. 60-89, entramos en el último cuarto de partido.